Y a todos, soy Sego. ¿Y yo quién soy? El Gordo Jack. ¿Y qué le va a decir? Unipo. ¡Soringa! ¿Cómo anda Chile? ¿Cómo anda Sego? Muy bien y muy interesado por el video del día de hoy. ¿Por qué Sego? Contame que quiero saber. Odo me está reaccionando a top 5 mejores proyectos militares de Chile. Interesante. 23, un 24. Pero bueno, antes de comenzar con la reacción que le va a sapiar a la gente, Gordo Jay. ¿Qué les va a pedir el Gordo Jay? Como siempre, obviamente, que es gratuito. Que van abajo donde ponen suscribirse. Apretan ese botón que está ahí. ¿Y qué va a pasar? ¡Suscripto! ¿Pero a quién? A Sego y el Gordo Jay. ¿Y qué va a pasar, Sego? YouTube no va a recomendar y así usted no se va a perder ninguno de nuestros videos. Así que ahora sí, sin admiración y sin tanta laburía más. ¡Vamos a la reacción! ¡Que es lo que importa! Top 5 mejores proyectos militares de Chile. Como siempre, el video original en la descripción. Así que le mandan saludos de parte de Sego y de Gordo Jay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video, vamos a conocer a solo 5 de mejores proyectos que actualmente están sacando adelante las Fuerzas Armadas de Chile. En este video, solo hablaré de los proyectos que actualmente ya se están ejecutando. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver, ¿qué opinan? 5 Top 5 Modernización de los tanques Leopard 2A4 CHL Ah, es lo que hablamos, que están modernizando. Eso es lo que digo. En 2008 llegaron a Chile 140 tanques Leopard 2A4. Posteriormente, se compraron otros tanques adicionales y se estima que el ejército chileno recibió, en total, 186 tanques Leopard 2A4. Estos fueron tanques de segunda mano adquiridos a Alemania para modernizarlos y adaptarlos al campo de batalla moderno. Fábricas y maestros y maestros del ejército, Famae y Aselsan de Turquía, suscribieron el viernes 14 de julio del 2023, el contrato de modernización de la flota de tanques Leopard 2A4 en servicio con el ejército de Chile. Aselsan implementará en los Leopard 2A4 chilenos, entre otras tecnologías, el sistema de control de tiro Volcán 3, estación de armas remotas SARV UKS, sistema C4I barra PMS, sistema sector de... Viste que en la parte de atrás es como enrejado, como si fuera una reja. Sí, sí, eso me parecía curioso. ¿Qué será? ¿Para que el motor tenga más ventilación o algo? No, no sé. No, no sé. Es una opinión, cualquier cosa capaz que... Pertencia a láser, Lías, sistema de observación del conductor, sistema de protección activa y sistema de vigilancia de corto alcance, Yangos. Lo que convertirá al Leopard 2A4 chileno en el tanque más moderno y poderoso de Latinoamérica. Características generales de Leopard 2A4, armamento principal, cañón de animaliza de 120 milímetros, Raymetal L-44, lleva en su interior 44 municiones de 120 milímetros, listos para empleo inmediato. Armamento secundario, ametralladora coaxial Raymetal MG3 de 7,62x51 milímetros, ametralladora antiaérea MG3 de 7,62x51 milímetros, y dos lanzafunígenos octuples Wegman de 76 milímetros. El tanque tiene un peso de combate de 55 toneladas. Su motor de 1500 HP de potencia máxima le permite alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora. Carretera y 51 kilómetros por hora a campo traviesa, su autonomía o rango operativo es de 550 kilómetros. Sistema de lanzamiento múltiple SLM Tralcán de 122 milímetros. El SLM Tralcán es un nuevo producto de la fábrica y maestranza del ejército Famae de Chile. El SLM Tralcán está entrenado por cohetes Tralcán, capaces de portar cabezas de guerra del explosivo, marcadora de impacto o de práctica. Dependiendo del tipo de vehículo portador, es posible montar uno o dos lanzadores, cada uno con 20 tubos para 20 cohetes. El cohete Tralcán es del tipo Tierra-Tierra, tiene un diámetro de 70 milímetros y posee un alcance de 10 kilómetros y un círculo de error probable menor al 3%. El SLM Tralcán, que fue exhibido por primera vez en Firae 2016, ha dado el sistema de control de fuego Nekulpan, solución implementada para el programa de amortización del sistema de control de tiro de los lanzadores de cohetes LAR-160. Actualmente, la fábrica y maestranza del ejército Famae está desarrollando el proyecto lanzador de cohetes de 122 milímetros, que se dio a conocer en diciembre del 2021. Este lanzacohetes múltiples se instala en un lanzador que lleva 20 cohetes. Cada cohete tendrá un alcance mínimo de 21 kilómetros y un alcance máximo de 40 kilómetros. Era montado sobre el chasis modificado de un tanque Leofar-1.5, al cual se le quitó la torreta y el cañón de 105 milímetros. En 2022, Infodefensa.com informó que el nuevo lanzador se probaría a finales de ese año. Pero no hay noticias si el prototipo ya inició sus pruebas o todavía no. Avión de instrucción primaria PILLAN-2 La empresa nacional de aeronáutica ENAER presentó en la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAY-2022 los avances del nuevo avión de instrucción primaria PILLAN-2, sistema seleccionado por la Fuerza Aérea de Chile, FACH, para el reemplazo de la flota de aeronaves de entrenamiento T-35 PILLAN, operados por la Escuela de Aviación de la FACH. ENAER, fabricante del avión T-35 PILLAN y del futuro avión de instrucción PILLAN-2, es una empresa autónoma del Estado de Chile, que durante sus 38 años ha desarrollado un vasto abanico de servicios de mantenimiento aeronáutico, destacándose las capacidades de MRO, mantenimiento, reparación y overhaul, de aeronaves, motores y componentes, tanto para la aviación militar como comercial. El proyecto permitirá la implementación de ingeniería y tecnología aeronáutica de punta en la industria nacional chilena, y a su vez reactivar las capacidades de producción aeronáutica actualmente disponibles en ENAER y en otras empresas del país, retomando así, después de 8 años, la fabricación de aeronaves en Chile. El PILLAN-2 es una versión evolucionada del T-35 PILLAN, que privilegia la seguridad de los ocupantes. El avión es un monomotor biplaza en configuración tándem. La cabina es semejante a la de un avión de combate, equipado con aviónica de última generación, que permite vuelo IFR, nuevo diseño de alas, tren triciclo retrácter y sistema de aire acondicionado. Tiene la opción de incorporar sistemas de vigilancia diurna y nocturna, con transmisión a tierra en tiempo real. Todas estas características harán del PILLAN-2, el mejor avión de instrucción primaria fabricado en Latinoamérica. Ah, bueno, Latinoamérica, claro. Dos. Le cambian totalmente todo y queda, bueno, muy moderno. Búquer rompehielos, proyecto Antártica 1. En marzo del 2015, la Armada de Chile adjudicó a ASMAR un contrato para la definición del diseño conceptual de un rompehielos tras descartar la opción de compra de un buque usado en el mercado internacional. El proyecto de construcción naval recibe el nombre de Antártica 1 y contempla una inversión estimada de 216 millones de dólares. La fecha de entrega del buque está planificada para el año 2023. En mayo del 2017 se efectuó el corte simbólico de la primera plancha de acero en la planta industrial de Talcahuano y a finales de ese mismo año se entregó la ingeniería básica del buque antártico. En mayo del 2022 se informó que el proyecto tenía ya un 59% de avance. El nuevo buque será el proyecto más grande y complejo que haya desarrollado el astillero ASMAR en su historia. El buque contará con tecnología de punta y será capaz de ejecutar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas chilenas en Antártica. El rompehielos tiene la clasificación IC-Class PC-7 y será capaz de romper una capa de hielo y un metro de espesor de un año de antigüedad cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de tres nudos. Tendrá una eslora de 11 metros, 21 metros de manga y 7,2 metros de calado y será capaz de operar a una temperatura de menos 36 grados Celsius. Poseerá un alcance de 14.000 millas náuticas. Autonomía para operar 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Dispondrá de una dotación de 76 tripulantes y podrá transportar en cada viaje a 44 científicos. Contará con cubiertas de vuelo y hangar para dos helicópteros de transporte tipo Herbas AS-332L Super Puma. Buques multipropósito proyecto escotillón 4 El presidente Sebastián Peñera efectuó el domingo 27 de febrero del 2022 el corte de plancha del primero de cuatro buques de transporte multipropósito que serán construidos para la Armada de Chile en la planta industrial Talcahuano de los astilleros y maravillosos de la Armada AS-MAR. El proyecto escotillón 4 permitirá modernizar y mejorar las capacidades del Comando Amfibio de Transporte Navales con una nueva generación de unidades que reemplazarán a las barcazas LST-92 Rancagua y LST-95 Chacabuco Transporte AP-41 Aquiles y el nuevo buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea tras más de 30 años de servicio. El diseño del navío consta de 42 bloques que componen las diferentes partes de su casco y superestructura tendrá 110 metros de eslora, 21,8 metros de manga y un desplazamiento de 7.987 toneladas estimándose este operativo 187 días al año Tendrá capacidad de operación con helicópteros, movimiento de cargas con grúa, transporte de contenedores y vehículos pesados y de pasajeros y pueda transportar 250 infantes de marina con su equipo completo La embarcación poseerá un alcance de 7.000 millas náuticas y 30 días de autonomía Se estima que el primer buque se ha votado al mar en 2024 y entró en servicio con la armada chilena en 2025 Semejante peso y flota Increíble Tremenda la verdad No, increíble, increíble la verdad No, la verdad que tremendo No, no Tremenda Chile es Hay que destacar de Chile que siempre están en la última Ellos no se quedan No se quedan con nada antiguo No, no, no Ellos se van organizando Van agregando Tienen algo así Y no, y lo quiero con más potencia Claro, sí No pagan, no pagan Y a ver, pongamos estas armas sobre esto Claro, quieren más y la verdad que queda quedarnos vos Una bestia, vea, ese tanque de guerra Y lo que le agrega, le sacan acá, le ponen el otro que tira No, una locura Y ese, bueno, rompehielo, el otro Una bestia, la verdad que es para felicitarlo Sí, sí, si nos estamos No se quedan, no se quedan, siempre están acá Siempre mejor Siempre están arriba Top número uno, arriba La verdad que sí Muy bueno, así que bueno, espero que hayan disfrutado Si quieren que reciben más cositas así Nos pueden abajo en los comentarios Que con gusto lo vamos a estar haciendo Suscríbanse, denle like Y nos vemos cuando En el próximo video